¡Hola a todos! Bienvenidos al Día Dulce de la Semana. Sé que este es un día que muchos, muchos esperan porque a través de todas las clases de repostería en la sartén, pues no solamente se están haciendo cada vez más expertos, sino que también hay muchas personas que están iniciando negocio, empresa, con emprendimientos y se inspiran muchísimo en las técnicas y en las preparaciones que todos los expertos que nos acompañan vienen a enseñar, entre otras de una manera muy, muy generosa. Hoy les presento a Sara, más conocida como Sara Peccato. Y Sara nos va a enseñar cómo hacer esta torta de piña, que es tendencia. Sí, las piñas están de moda. Todo lo tropical, las flores, las piñas. O sea que los unicornios ya se fueron a dormir. Sí, por fin. Por fin. Los unicornios son muy lindos. Pero sí, el año pasado fue unicornios por todo lado, este año es tropical. Y el mar también está de moda. Bueno, y aquí esa piña, ¿en qué está hecha? Está hecha en fondant, está cubierta en fondant y encima las cositas que normalmente son verdes de la piña, las hicimos con pasta de goma, que es como una especie de fondant, pero nos da un poquito más de firmeza y nos deja trabajar más con la forma y que se sostenga la formita de la piña. ¿Y el relleno es de torta? Por dentro hay torta, hay cuatro capas de torta, ahorita vamos a ver cuándo la armemos. Hay cuatro capas de torta y los rellenos, que es como la cremita que pega las dos capas de torta, es una ganache de chocolate blanco con panacrema de coco. Entonces empecemos, señorita. Entonces lo primero que vamos a hacer es la ganache, porque como hay que derretirla, entonces necesitamos como dejarla un tiempito reposando para que ya pues como que coja la firmeza otra vez y poder armar la torta. Entonces vamos a hacer 600 gramos de chocolate blanco, el que ustedes prefieran, 170 gramos de crema de leche y más o menos 50, esto sí es más al gusto, pues dependiendo como de lo que quieran, de qué tanto quieran que sepa coco, pero más o menos 50 gramos de panacrema de coco. Panacrema de coco. Ah, bueno, ahora les comentamos entonces. Sí, dónde lo pueden conseguir. Sí, hay de muchos sabores, no tiene que ser de coco, pues puede ser de cualquier sabor. Entonces vamos a mezclar todos los ingredientes y los vamos a meter al microondas en tanditas de 30, 40 segundos. No se puede dejar mucho tiempo porque ni la crema de leche puede hervir ni el chocolate se puede quemar. Entonces lo tenemos que hacer como en tanditas, 40 segundos, mezclamos otros 40 segundos hasta que se disuelva por completo el chocolate. Sara, ¿es cobertura o es chocolate? Es cobertura. Es cobertura. Es más fácil de trabajar, pues igual se puede hacer con otro chocolate, pero la receta es diferente, pues las proporciones son diferentes. Bueno, en caso de que no consiga con facilidad, porque están en otra ciudad, en algún municipio, ¿esta panacrema de coco puede completar la cantidad con crema de leche o con que no puede saborizar? No, se puede omitir. Lo omite y ya. No cambia para nada. Se puede omitir. Vámonos para este microondas y lo vamos a poner tanditas de... De 30 segundos puede ser. 30 segundos. Mezclamos y listo. 30 segundos. Paramos, revolvemos, paramos, revolvemos. Listo. El batido, lo que es la crema de la torta como tal. Esa no la vamos a hacer acá, ¿cierto? La torta pues la traje hecha para que nos rinda como en la decoración. El batido de la crema es muy sencillo, se crema la mantequilla con el azúcar, yo a esta receta le echo un poquito de aceite, las mezclo todas, las batimos hasta cremarla y que la mantequilla cambie un poquito el color y que se vea más blanquita. Luego adicionamos intercalado los líquidos con los secos. Y ahí, como una torta común y corriente. Sí, una torta común y corriente. Mi recomendación es que en esas tortas que son pues como un poquito altas o que sean de doble altura o que vaya a tener que soportar varios pisos, por ejemplo una torta de tres, cuatro pisos, que la torta no sea excesivamente esponjosa. Por eso le pones el aceite, andas el aceite, hace que no se reduzca tan fácilmente la torta, ¿cierto? Porque también si la torta queda demasiado esponjosa es muy peligrosa, ponerle para el 45, listo. Es muy peligroso que la torta de pronto se nos empiece a estripar con el peso de la torta de encima. Entonces debe ser también lo mismo el relleno, no puede ser cualquier relleno, pues que a veces uno quiere arequipe o una mermelada de mora. O sea, se puede hacer, pero tiene como una técnica un poquito más complicada porque se puede estripar. Entonces es horrible cuando uno forra la torta y se le empieza a ver como el gordito. No, 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 ya. No sé de nada, bonita. Yo también ni siquiera he empezado, ya me estresé. El tema del fondant. En muchas tiendas de edicacia reposería venden un fondant ya listo. Sí, lo mismo la pasta de goma, la pueden conseguir. Y en ese caso vamos a usar, yo sé que tú eres muy exigente y haces tu propio fondant y tu propia pasta. Sí, pero esta vez vamos a usar uno que ya viene hecho, lo mismo la pasta de goma. Pero normalmente sí hacemos el de nosotros. Listo. ¿Y eso se compra así? ¿Fondant o pasta de goma? Sí, se compra fondant y lo venden como en varios sabores. Hay de chocolate también que en este caso como va a ir cubierta del polvito, se puede hacer de cualquier color el fondant. Si quisieran pues que sepa como a chocolate, se puede hacer. Ok, entonces aquí va la ganache con este saborizante de coco. De coco, sí. Ahí ya sí tomó lo que era, derritió lo suficiente. Sí, ya sí, entonces acá lo vamos a mezclar bien para que se disuelva bien. Como tenemos que ir a la pausa comercial, ¿qué vamos a ir preparando? Tendríamos que haber hecho previamente ya las tortas. Sí. ¿Cuántas tortas? Cuatro. O sea, la idea es que hagamos en este caso, por ejemplo, de este tamaño, son dos tortas de 10 porciones más o menos. Entonces, y cada una está dividida en dos capitas. Para que nos quede con rellenito. Como cuando hacemos María Luisa. Ahí eso. Listo. Como hacemos, pero entonces serían dos María Luisas pequeñas. Y tienen que estar frías. Sí, tienen que estar frías. Por eso voy al refrigerador entonces a ir por ella, las vamos organizando. Mientras entonces nosotros cumplimos con estos compromisos para comerciales. Listo. Y aquí están ya las tortas frías a la temperatura que tienen que estar. Y Sara continúa con nosotros luego de la pausa. Uy, además que tienen una cara. Ahí las hicimos amarillas, las hicimos amarillas para que por dentro se vean como una piña. ¿Y las coloreaste con qué? Sí, pues con colorante normal. Colorante normal. Uy, qué rico. Miren, aquí están listas las tortas. Está lista la ganache. Está ya el fondant. Está y Sara continúa enseñándonos entonces cómo hacer la decoración de la torta de piña hoy aquí en la sartén. La sartén por el mango. La sartén por el mango. Muy bien, estamos de regreso aquí en compañía de Sara Pecato. El tema es que la ganache la hacemos, pero la debemos dejar enfriar. Sí, un poquito, para que esté manejable, pues ya no está tan líquida como ahorita cuando la derretimos. Entonces vamos a empezar a armar la torta. Entonces, como les conté, necesitamos cuatro capas de torta, ¿cierto? Entonces, esta sería pues como una torta de diez porciones y esta otra de diez porciones más o menos. Entonces, lo que vamos a hacer primero es pegar esta torta a la basecita para que no se nos mueva ahorita decorándola. Entonces, le echamos un poquito de ganache, pegamos la torta. Yo utilizo esta tablita para darle como estabilidad a esto porque como la torta es alta, me da miedo. Sí, siempre es como bueno tener precauciones. Entonces, ya empezamos a echar un poquito de ganache. No, pero es que además es lindo el detalle. Desde colorizar la torta para que al momento de partirla, que no se lo hagas a partirla, pero bueno. Cuando la... No se puede echar demasiado relleno porque empieza a analizarse pues como una capa con respecto a la otra. Entonces, la idea es que... Se da una buena cantidad de relleno. Y se da pues como por partecitas para que se vaya como enfriando un poquito. Ayudarle a dar estabilidad. Bueno, entonces yo tengo un tip para las tortas altas, para evitar eso que les estaba contando ahorita, que se puede estripar la de abajo y es ponerle unos pitillos como soporte a la torta de encima. Entonces, pues como un pitillo cuando uno lo estripa desde encima no se dobla. Entonces, la idea es esa pues como ponerle acá abajo una especie de soporte. Entonces, la torta de encima no va a estripar la de abajo, sino que se va a apoyar en los pitillos. Correcto. Entonces, le ponemos por ahí tres. Y eso se queda ahí. Eso se queda ahí. Igual por eso escojo pitillos porque ya están diseñados para pues como para hacer algo con alimentos, para que no sea pues como cualquier cosa ahí ensuciando la torta. Igual también como es plástico, no suelta pues como nada en la torta. Entonces, vamos a poner otro poquito acá de ganache y vamos a poner una blondita de icopor para separar las dos tortas. ¿Por qué? Porque estas tortas tan altas, partirlas hasta abajo es... Misión imposible. Es misión imposible. O sea, para partirlas hay que primero dividirlas. Se parte toda la de encima. Partes toda la de encima hasta que te encuentres el icopor. Cuando termines el icopor lo corres y sigues cortándola de abajo. Es como lo mejor. Aparte que ayuda como a la estabilidad de la torta. Entonces, vamos a poner otro poquito de ganache acá. Para que no se caiga eso. Para pegar. Y nuevamente más ganache. Un poquito de ganache acá como relleno. Tú eres ingeniera de producción y de pronto terminando la carrera e iniciando prácticas, te diste cuenta, no, sí, ya logré un triunfo, pero no es lo que me hace feliz. Sí, no, definitivamente yo cuando yo hice la práctica yo como, este no era el camino. Este no era. Y lo bonito de la vida es eso, ¿no? Sí. Uno puede volver a empezar las veces que quiera. No, y ahora me doy cuenta que igual también se usa mucho, pues he usado mucho mi carrera. ¿Te ha servido? Tema, sí, pues como en hacer las cosas más prácticas. Bueno. Listo, ahí va. Torre de cuatro. Listo. Hay que dejarla como enfriar un poquito para poderle dar formita, pues para que el ganache no se mueva mucho. Ajá. Ya acá podemos quitar esto. Listo. Y voy a coger un bowl. Ok, estamos en este recipiente. Un bolsito para meter los pedazos de torta que voy a quitarle. Que eso los podemos usar para copitas después. Sí, después de usar para cualquier cosa, para hacer cake pops. Entonces lo que hago es que empezamos a recortar como al ojo. Quitarle la parte de encima. Ya, pues obviamente al principio es uno, me imagino, muerto del susto, a ver de dónde a dónde. Habrá que ir marcando, pero la idea es darle esa... Quitarle como esta parte que queda cuadrada. Quitarla y que quede como más. Acá en este momento la torta se ve súper desigual, pero como le vamos a echar ganache, pues ella ahorita se empareja. Entonces no es problema, la torta no tiene que quedar perfectamente horneada. Eso es lo de menos. Entonces eso es un gran alivio para quienes no somos tan, tan, tan pulidos a la hora de trabajar en repostería. Sí, mira que está súper desigual. Ya eso es lo de menos. Ya acá se empieza como a recortar un poquito los bordes. A darle forma. Entonces un cuchillito bien afilado, pequeño, para que sea fácil de maniobrar. Y mira como te digo que la torta no es la más esponjada del mundo. Pues si la toca así se siente esponjada. Pero no es de esas que uno parte y mismo se ve pues como los foros. Porque si queda demasiado esponjada, se nos estripa la de abajo. Listo. Pues torneas toda la parte de arriba y luego la vas a pasar ganache por toda la torta. Por toda la torta. La ganache nos va a ayudar a emparejar la torta, que se vea pues como más pulida por fuera. Y aparte es el pegamento de la torta al fondant. Pues después de la ganache vaya el fondant sobre él. Sí. Tengo inquietudes sobre si el fondant se colorea o se pone el brillo. Yo lo hice blanco. Ya cuando la tenemos toda con un spray le echamos el polvito. Eso es un polvito que se mezcla con algún licor. Puede ser vodka, aguardiente. Pues intenten uno que aguardiente sabe mucho y queda sabiendo como anís la torta. Se le siente el sabor. Es mejor que no. Yo prefiero vodka o algún trago blanco. Y ya veremos esa parte porque entonces aquí con esta parte de la forma como se tornea, nosotros vamos a hacer una pausa pequeñita para regresar entonces y conocer cómo es la técnica entonces del fondant para la decoración. La sartén por el mango. La sartén por el mango. Bien, y nosotros seguimos y ahora viene la parte más linda de la decoración y más vistosa, ¿no? Entonces vamos a hacer las hojitas de la piña, ¿cierto? Entonces con un poquito de azúcar pulverizado vamos a poner pues como en el mesón y acá tengo la pasta de goma. La vamos a amasar bien para... yo ya la había ablandado un poquito. Eso, que es distinta al fondant. Es más elástica, entonces nos da más forma. Ahí le puedes dar las curvas que quieras, las puedes manejar mucho más fácil. Entonces vamos a poner azúcar glass y le vamos a extender con un rodillo. Y normalmente esa pasta de goma de que está hecha, ¿sabes? Eso es pura azúcar casita. Eso es glucosa, glicerina, CMC, que es una goma, que hace... esa es la que da la dureza, hace que cuando seque, quede en esa forma y no se modifique. No podemos estirar mucho porque le vamos a enterrar un palillito a cada hoja para poder darle la estructura a la torta. Entonces no puede ser demasiado delgado para que nos quepa el palillo. Más o menos así. Yo digo que más o menos de 6, 7 milímetros de grosor. La tienen que ir moviendo para que no se les pegue del mesón. Más o menos así. Y con un cortador de pizza le van a dar las formas que quieran. Miren que las del centro son un poquito más largas que las de afuera. Entonces tienen que haber varios tamaños. Entonces vamos a cortar la primera, la segunda. Se le van dando cortes así como más bien caprichosos. Sin misterio. Sin misterio. Y entonces con un palillito lo vamos enterrando acá. Para enterrarlo. Ajá. Entonces ya cuando lo tengamos así, lo ponemos a secar sobre algo para que le dé como un poquito de forma. Para que no quede derecha, pues el... Ajá, algo que le ayuda a dar la comatura. Sí, puede ser lápices, lapiceros, cualquier cosa. Un plato para ti con lápices, listo. Voy a poner por aquí de estas cositas que de pronto te pueden servir como para que te pierdas los soportes ahí. Y listo. Y entonces, y ese color, decías, mezclas. Este que viene en polvito. Ajá. Que viene además plateado, dorado. Viene de muchos colores, sí. Esto se mezcla con un licor blanco. Ajá. Y por ejemplo, para que tenga ese color, digamos para un vasito o una copita de vodka, ¿cuánto de polvito le echo? Poquito, eso rinde mucho. Ajá. Y pues, o sea, le echan, ahorita van a ver el tarrito que yo uso, es más o menos como de este tamaño y yo le echo esto. Chiquitico, o sea, rinde un montón. Rinde mucho. Listo. Listo, entonces no, pues ya tengo las otras. Ese va ahí, vamos con el fondant. Bueno, entonces, habíamos dejado la torta en la nevera con la primera capa de ganache. Le vamos a dar la segunda para terminar como de cubrir los, las imperfecciones de la torta. Y ya ahí mismo la forramos con fondant. Bien, Sara, entonces lo que hiciste fue agregarle la segunda capa de ganache y ahí ya sí no hay que refrigerarla nuevamente. Ya acá la podemos borrar de una. Listos todos los palitos de la piña, ahora vamos con el fondant como tal. Entonces lo vamos a suavizar un poquito porque el fondant se pone duro, entonces hay que amasarlo. Como la torta es alta, hay que calcular bien el fondant, es mejor que no sobre a que nos falte. A que nos falte eso sí, total. Además eso se puede seguir usando, ¿no? Sí, claro, y está blanco, entonces es súper fácil. Entonces echamos un poquito de azúcar pulverizada para que no se pegue. Listo, mientras estires, entonces yo sí les quiero contar a todos los televidentes dónde encontrar los ingredientes para repostería. Porque aquí en la Sartén por el Mango contamos con la asesoría de Crea y Cocina que tiene dos tiendas aquí en Medellín. Una en Laureles y la otra dentro de Vizcaya. Allí encuentran desde los ingredientes, los utensilios e incluso tienen clases de repostería para que se vayan haciendo cada vez más y más expertas. Hoy, por ejemplo, el fondant, la pasta de goma, todo es de Crea y Cocina y este polvito brillante que nos hablaba Sara también es de Crea y Cocina. Los cortadores, los rodillos, mejor dicho, todo, todo. La panacrema también, la de coco. Ah, la esa que es deliciosa. Que hay de varios sabores. Estoy obsesionada con la de yogur. La de yogur es muy rico. Uy, que me preguntan tanto. Todo es de Crea y Cocina. Síganos también en redes sociales, así como Crea y Cocina, porque son distribuidores y a nivel nacional les pueden también hacer llegar lo que necesitan. Listo. Entonces, extiendes bien el fondant. Sí, bastantico. Que no quede muy delgado porque se empieza a humedecer con la crema o se puede ver muchas imperfecciones. Y que no quede muy grueso porque el fondant es muy dulce también. Entonces, cuando las tortas quedan con demasiado fondant, no son muy ricas. Entonces, cuando hablas de que haya una cantidad suficiente, es que tú esta la vas a extender así, sobre la torta. Ajá, sobre la torta. Lo que acabo de hacer ya en este momentico. Entonces, voy a poner la torta un poquito para acá. Ya, sin miedo ni nada. Sin miedo. Y eso estira. Eso estira un poquito. Es mejor pegarla rápido porque el peso del fondant empieza a jalar. Entonces, acá se puede romper muy fácil. Entonces, es mejor pegarla, sobre todo en esta parte, de una. Y abajo vas también haciendo... Quitando porque queda como un fantasmita. Total, eso está pensando en una torta de Halloween. Cuando vayan a hacerla de Halloween es mucho más fácil. No tienen que pulir tanto. Le hacen ojos y ya. Esa va a ser mi decoración de Halloween. Ya, ya la vi que esa se puede hacer capaz de hacerla. Entonces, hay que quitar esta arruga porque si yo pego acá, me queda una raya. ¿Cómo haces para quitarla? Entonces, la separo un poquito como los lados y con la mano. Y eso hay unas planchitas, ¿no? Esta, que ya la vamos a usar. Ok. Entonces, hay que pegarla bien. Ya una vez pegó, con eso quitamos el exceso de fondant. Como decíamos, como está blanco, está bueno, lo podemos seguir usando. Lo guardan bien, que quede pues como en una bolsa Ziploc o con papel chicle. Sí, aislándolo de la humedad. Listo. Y ahora a clavar las piñitas. Y ahora, no, primero le vamos a dar la textura, que mira que tiene como textura de piña. Entonces, con este alisador, nos aseguramos que quede bien pegadita. Y listo. Entonces, ahora con esta herramientica, o puede ser con cualquiera que ustedes tengan, que sea más fácil, vamos a empezar a hacer las líneas. Como los triangulitos de la piña. Ajá, queda como si fuera un acolchado. Entonces, vamos a empezar a hacer las líneas. Mientras las marcas, entonces, nosotros a través de estas imágenes vamos a ver de un proceso pues acelerado, cómo se hace y regresamos para el final de la decoración de esta torta de piña. Perfecto. Bueno, como vieron entonces, a través de las imágenes le marcaste todos los punticos de la piña. Sí. Aquí como unas cruces y ya clavas. O sea, no hay un número exacto, sino como... No, yo voy haciendo hasta que vayamos viendo que se vea llenita. Pues miren que igual acá mesuraron un poquito y todo, porque prefiero pues que se vea llenita, que vayan a quedar faltando. Hermoso. Entonces, ahora falta... El toque secreto. Entonces, acá mezclamos el licor, que como les digo, puede ser... Para mí la idea es vodka con el polvito, que hay de varios colores. Entonces, lo vamos a hacer y ya lo vamos echando. Eso se evapora, no queda sabiendo a nada realmente. Entonces, le empezamos a echar. Y miren que eso tapa de una todo, el color pega de una. Divino. Y ya para cortar esta torta, entonces, lo que nos decías, no hay que cortarla toda, 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 sino que la mitad hasta que se llegue al licor. Ajá. Sí o no, se porciona ahí la primera. Quitan todas las, pues como las hojitas y empiezan a partir. Y ya hasta que se encuentren en el licor, quitan el licor y siguen con la de abajo. En la de abajo se van a encontrar los pitillitos, pero no es grave si los quitan fácil. Muy bonito, de verdad. Esta idea, me encantan estas innovaciones que se están haciendo en repostería. Pero me gusta mucho más cuando personas como tú y como nuestra amiga Camila de Credicocina nos salta bueta y dice, venga para que aprendan. Esto es lo que están haciendo, las mejores reposteras y lo que se está viendo en Pinterest, en Instagram, es súper tendencia. Y hoy tuvimos una clase muy completa aquí en La Sartén, gracias a ustedes. ¿Cómo estás en redes para seguirte? Pecatopostres, con doble C, Pecatopostres. Pecatopostres. Pues Sara, me encantó tu trabajo, me encantó conocerte, de verdad. Gracias, no, fue un placer haber venido, gracias por invitarme. Voy a limpiar acá, que esto sí deja todo vuelto nada. Pero no hay problema porque eso sale con facilidad. Ah, si eso quita, súper fácil, mira. Listo. Sin problema. Parezco en un comercial de... Pues ahora choque esos cinco. Lo máximo. Sara, me encantó, de verdad, y puedo probar aquí, ¿sí? Sí. A ustedes, besitos. Cuando hagan la torta nos mandan fotos. Sí, o etiquetan a pecado. Etiquetan a pecado, creí cocina, Lucero Vilches cocina, La Sartén por el Mango, y así todos nos vamos dando cuenta de las cosas tan lindas que están haciendo. ¿No hay distancia para hacerlo? No, pues que nos da muy cerquita para que nos empiece a chorrear. Ajá, ya me di cuenta. Porque se empieza a llevar como el doradito. Listo. Bueno, ay, me siento toda una artista de la repostería. Bodhi, córrete. Nos vamos, chao, besitos. Por el mango, la sartén por el mango. Lo que te gusta en tu cocina es algo especial. Es antojarte, es picar aquí, mezclar allá. Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual. Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes que la tienes. La Sartén por el Mango. La Sartén por el Mango.